Hola, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Yo aquí un poquito retrasado con mi trabajo porque no tenía electricidad, pero aquí estamos sin falla. Mi chica se va a mirar un poquito gruesito porque lo estaré aplicando en mis uñas que ya estaban en un diseño listo. Yo aquí lo que les quiero mostrar es cómo es que yo hago este diseño, espero les guste. Es una recreación de Pinterest. Y bueno, antes de comenzar con el color ya habríamos que tener una preparación de la uña natural y una base como la que les mostré al principio. Algunas lo requieren y algunas no. En este caso sí, aplicaremos la base y curamos en lámpara. Enseguida aplicaremos la primera capa tratando de que quede lo más delgada posible y también lo más derechito. ¡Suscríbete al canal! Curaremos en lámpara y aplicamos una segunda capa. Y en esta segunda capa estaremos sellando la punta para que no tenga un desprendimiento prematuro. Nuevamente curaremos en lámpara. El color que estuve utilizando para esta base fue el 420 de la misma marca que ya les mostraba. Y para la decoración utilizaré blanco y un rosa más fuerte que es el número 422. Para hacer la base de la carita agarré un pincel delgadito pero después se me hizo más fácil con una brochita más gruesa. Para las orejitas sí volví a tomar el pincel que había agarrado al principio que es súper finito. Pero antes de aplicar el rosado curaré en lámpara y esto ¿para qué? Para que no se revuelvan los colores. Y ahí en una orejita me quedó un poquito grueso pero no te preocupes simplemente limpiamos el pincel y quitas el exceso. ¡Y listo! Curaremos en lámpara nuevamente y seguimos con las otras uñitas. Para hacer estos huevos aquí utilicé el puntero como ven ahí. Los formamos y llevamos a curar en lámpara antes de aplicar la decoración. En dos huevos estuve haciendo zig zag y en los otros simplemente líneas y puntos. Y curamos en lámpara. En el dedo índice meñique simplemente pusimos puntitos con el otro lado del mismo puntero. Para hacer cada uno de los puntitos estuve agarrando producto individual. Y discúlpenme si en algunas ocasiones me salí de cuadro. Era la primera vez que grababa en mi mano y la verdad es que se me hace un poquito difícil. Una vez que hayamos terminado aplicaremos el brillo final y listo. Esto ha sido el resultado espero les haya gustado no olvides darle like compartir y claro no te vayas sin suscribirte. Y nos vemos en un próximo video. Bye.